Hola, ¿qué tal? Soy el maldito yo, os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, a un gameplay su alto de Card Survival, Tropical Island. Este es un juego de simulación de supervivencia en una isla desierta, basado en el uso de cartas, y diría que con un fuerte componente de puzles, ya que no solo tenemos que gestionar, por supuesto, nuestro tiempo, así como los recursos disponibles en la isla, en forma de elementos simples como alimentos, agua potable, o materiales para fabricar herramientas o equipo para nuestro personaje, sino que también tendremos que ir resolviendo situaciones poquito a poco para aprender, como realizar algunas tareas o solucionar problemas que puedan surgir en nuestro camino. Cosas que a veces pueden ir un poco al territorio casi de microgestión, que se les suele llamar, porque el juego es bastante complejo, profundo y realista en algunas mecánicas de juego, y no tenemos que gestionar solo el hambre, por ejemplo, sino los alimentos que estamos consumiendo, de qué tipo son, si el personaje se ha aburrido un poco de ellos, si le pueden acabar dando diarrea, por ejemplo, si consumes constantemente cocos, si te van a mantener alimentado un poco de tiempo, pero enseguida te podrían causar ese otro efecto, la propia diarrea, tendrías que después hidratarte, pasar a otros tipos de alimentos, descansar, compensarlo de esa forma, o si caminas mucho sin calzado, pues por ejemplo, te podrías hacer ir a esos pies, tendrías que conseguir primero desarrollar alguna tecnología de medicina para poder cubrirte los pies y así que se te cure más rápido, porque si no se te podría infectar, no sé, hay que hacer un montón de cosas que son mucho más avanzadas de lo que uno esperaría. En un juego de este tipo, habitualmente no tienes una barrita de consistencia de tus heces, por ejemplo, pero en este juego sí que estará aquí presente, y como digo, sí que es bastante realista, pero luego también tiene ese típico halo de misterio de, a medida que exploremos la isla que encontraremos, podría haber algún componente un poco más inusual por el camino, que ni siquiera es spoiler, porque literalmente lo dice en la descripción del personaje que tienes inicialmente para elegir, pero sí que es algo que personalmente siempre me atrae mucho, ese tramo inicial de experimentar, ver lo que puedes llegar a hacer, aprender y con ello en la siguiente partida hacerlo mejor, sí que el componente de prueba y error va a estar muy presente, porque como decíamos, ese aspecto de puzles de cómo se combinan algunas cartas, qué interacciones hay, al principio no lo vas a saber y te vas a sentir un poco perdido, pero a medida que juegues más y vayas cometiendo errores y aprendiendo de ello, seguro que en la siguiente partida lo haces mucho mejor. Con ello es un juego que salió primero en versión de haceros anticipados, si no estoy equivocado, la verdad es que no lo conocía para nada, me he fijado en él cuando ha salido en versión completa recientemente, y con ello pues no lo he jugado nunca, sí que me llama la atención el concepto, a la vez visualmente y en algunos elementos de su presentación, no me parece quizá tan atractivo, pero el aspecto mecánico me intriga mucho, así que os invito a que me acompañe, eso voy a jugar durante un rato y espero que vamos a descubrir juntos en el proceso, en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Eso sí, antes de empezar a grabar lo que he probado ha sido los controles ligeramente, porque había visto a personas mencionar que a veces pueden ser un poco confusos, sí que la interfaz es un poco mejorable en mi opinión, no está mal, es jugable, obviamente te acostumbrarás seguro, pero sí que puede ser un poco confuso, hasta que entiendes qué es cada uno de los elementos, podría estar a lo mejor marcado, o tener una pequeña introducción, porque técnicamente tienes algunas informaciones que puedes consultar dentro de la partida, pero sí que quieren que pruebes mucho por tu cuenta cómo funciona todo y tiene sentido cuando tienes que interactuar con, por ejemplo, objetos, pero cuando es literalmente la interfaz, qué es lo que está aquí abajo, sí que podría ser un poquito mejor, nada importante, pero algo a destacar. Con ello, podemos comenzar una nueva partida, y de antemano podemos decir que tenemos para elegir tres personajes predefinidos, pero también podrías crear tu propio personaje, y la verdad es que parece que se ponen a hacer cosas bastante avanzadas. Sí que tienes que desbloquear rasgos, aparentemente, supongo porque algunos son demasiado ventajosos, pero puedes elegir mucho las condiciones de inicio, donde comienzas en cuanto al tipo de bioma o área, así como si tiene, por ejemplo, piel clara u oscura, digamos, o está más bronceado o simplemente más oscuro de piel, y por ello motivo resiste simplemente mejor lo que sea ya es quemaduras solares, o incluso si comienza con más peso y por ello tiene más reservas de grasa, pero a cambio también te cansas más rápido, es un montón de pequeños factores que se pueden aplicar, y algunos parece que se desbloquean, sí, que es con este tipo de recurso, soles y lunas, soles por sobrevivir un día, en el modo survival, simplemente la partida normal, cada día que sobrevivas te dan un sol, mientras que las lunas son 30 días de supervivencia. Y puede aumentar la dificultad o reducirse, según donde comiences o que rasgos tengas, por ejemplo, si eres optimista, pues el estado mental va a ser generalmente mejor, y por ello reduce la dificultad, así que es bastante personalizable, pero inicialmente tenemos, como decíamos, tres personajes. Tenemos un cazador, que es el predefinido, el inicial, para que aprendas, y que tiene bastantes características positivas, comienza con ciertas habilidades de caza, como su nombre indica, y es un poquito resistente a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no le suele dar mucho olor de espalda cuando duerme de mala manera y demás, puedes leer sus descripciones y ya lo leeremos, pero también tenemos cosas como una granjera, así como un turista que empieza con peores condiciones, pero es como que mejores objetos, porque se ha estrellado en un avión y tiene, por lo tanto, pues supongo que alimentos empaquetados y cosas como esta. Puede ser un poco desafío a nivel de luego desarrollar la partida, pero con un comienzo un poquito más curioso quizá, y vemos que también se desbloquea con diferentes recursos. Vale, pues el cazador ha llegado a la isla, por tu propia cuenta, sin nada más que las necesidades más básicas. Los espíritus malvados ansían tu destrucción, con lo cual, como decíamos, ya podemos suponer que no es meramente realista 100%. En parte en la introducción no quería mencionar mucho los elementos de fantasía, pero es que literalmente lo dicen aquí. Y los espíritus buenos, en cambio, claman tu nombre y quieren que te unas a ellos. Pero no estás preparado, primero tienes que entender la forma de tu propia alma. No sé lo que implica esto, pero ok. Tu vida antigua ya no existe. Ahora solo está el cielo, la isla y el mar. Y tenemos modo seguro. Puedes reiniciar cuando te mueres desde el menú, desde el día en el cual has fallecido. Lo cual es curioso porque supongo que en muchos casos tu perdición no va a ser instantánea, va a ser en plan llevas un par de días acarreando problemas. Pero comencemos con este formato básico. Entonces, para empezar, como digo, mira un poco la interfaz, porque efectivamente ya veis que, por un lado, no es tan atractiva, en mi opinión, como en otros juegos puede llegar a ser, pero ya tenemos un montonazo de cosas por aquí. Entonces, por partes, tenemos el menú, tenemos el clima. En este caso, tenemos un cielo claro. Tenemos un relojito con opciones de esperar, como esperar 15 minutos, descansar una hora, echar una siesta o dormir. A su vez, por aquí tenemos el diario, que es lo único que nos da un poco de pistas iniciales de qué hacer. Explorar la bahía, afilar una piedra, etcétera. Luego miraremos. Tenemos por aquí todo un menú de opciones de ayuda que nos dicen, pero los controles no te lo dicen, por cierto, me gustaría que te digan interacciones o accesos rápidos de teclas, por ejemplo, para ver cómo mueves muy rápidamente un stack de cosas y cosas así. Lo he mirado por ello, pero como digo, aquí no está en el juego. Por eso quería mirarlo antemano, porque sí que vi que esta gente menciona que es un poco más confuso por momentos, pero podrías mirar todo informaciones de objetos. ¿Qué es una banana? Pues una banana es una fruta de este tipo, etcétera, etcétera. O cómo craftear cosas. No te dicen todo. Hay cosas que tienes que probar y experimentar, pero sí que te dan a veces alguna pista al respecto. A su vez también hay que decir efectivamente que está en inglés, no está en español. Salta a la vista, pero digo, ya que lo estamos yendo. Por aquí podrías investigar lo que serían recetas al fin y al cabo de crafteo, patrones como quien dice. Algunas cosas puedes hacerlas por defecto, otras tienes que investigar y dedicar tiempo a ello. Y creo que en su momento, por lo que he leído en el foro, había cosas que podías fabricarlas tal cual, y ahora en cambio que tendrás que investigar cierto tiempo. Supongo que te lo ha hecho para equilibrar un poco y que tengas pistas, porque sé que hay interacciones concretas de objetos que no va a ser tan simple que las por tu cuenta. En plan, ah, creo que se hará así, ¿no? Entonces, para que no mires informaciones externas, porque es menos inmersivo, pues puedes investigar desde aquí y dedicar tiempo. Esto, por ejemplo, lo tenemos disponible, pero si voy a investigación, hay cosas que me dicen, tienes que dedicarle tres horas para obtener esto, ¿no? Puedes hacer otras tareas mientras tanto, lo cual es curioso. Puedo estar pescando y a la vez investigando, pero así funciona. Bueno, tenemos el equipo del personaje, incluyendo equipo, heridas y información del personaje, y con ello a su vez tenemos un contenedor con agua en nuestro inventario, tenemos una falda de hojas, tenemos un collar de caracolas, y tenemos una mochila en la cual tengo... Esto no lo había mirado antes. Tengo harina, aparentemente. Ok, no sé cómo emplearlo. De momento es algo práctico, supongo, pero no sé muy bien cómo funciona eso, por ejemplo, ya. Luego tenemos la exposición al sol, la misma es moderada. Tengo algo de sed, tengo algo de hambre, estoy un poco sucio, aunque acabo de llegar, debería haberme mojado, pero estoy un poco sucio. Me siento bien. Tengo un peso estándar, digamos, normalito, intermedio, y la temperatura es agradable. Por aquí tenemos diferentes cosas que hay en la zona. Estamos en la bahía como área y tenemos el propio océano, el mar, tenemos arena, y aquí van a ir apareciendo cosas. Entonces, aquí vamos a interactuar con diferentes elementos de la zona o con accesos a otras áreas. Por ejemplo, después podríamos irnos a la jungla, por decir algo, que sí que he visto que está presente por allí, pero así accederíamos o interactuaríamos. Esto que está aquí en el centro es los tipos de objetos que tenemos en la zona. Por ejemplo, si yo en la bahía encontrara rocas, van a estar aquí. Y luego creo que las podremos organizar por campamento, crafteo... Creo que esto más que por que estén en ese lugar es por la categoría a la que pertenecen. Por ejemplo, ¿tengo algo que me permita obtener agua? Pues me lo va a indexar, como quien dice. Y luego aquí abajo es creo que nuestro inventario, que no es el que tenemos equipado, sino que llevamos en las manos. Y supongo que podría afectar al peso. Entonces ya veis que hay bastantes cosas. Los numeritos no sé qué son, literalmente. No tengo ni idea. Y con ello, pues ese sería un poco el resumen principal. Entonces, si miramos el diario, nos dicen lo básico de la supervivencia. Explora la bahía. Encuentra nuevas localizaciones y recursos. Una vez hayamos explorado un poco, lo siguiente sería afilar una piedra, que vamos a utilizarlo como herramienta de corte. Y a su vez, tenemos que comer y beber de un coco. Tenemos que hacer un agujero para bebernos el contenido, porque si no, el agua se va a caer, se va a derramar. Así que no basta con romper el coco. Tienes que abrir un agujerito y beber hasta ese punto de gestión. Y luego más cosas por aquí. Vale. De momento, como estoy sucio, podría decir, voy a darme un baño. 30 minutos que invierto. Y sí, el tiempo no pasa por defuerto. Solo es que otra mañana. Es solo cuando hacemos acciones. Me puedo lavar, me cuesta solo 15. Venga, hay que comenzar el día con buena higiene. Así que me doy un bañito. Y con ello, estamos ahora mojados a tope. Y estamos un poco fríos. Pero bueno, hace sol. Tenemos que entrar en calor enseguida. Y con ello, pues, todavía está sucio. ¿Cómo es posible que esté sucio? Si te acabas de lavar, no sé. Todavía le falta un poco. No se ha lavado atrás a las orejas. Vale, siguiente cuestión. La bahía. Tenemos exploración. Tenemos mejoras. Que asumo que podrás luego hacer alguna mejora en el área. Entonces podemos caminar y buscar cosas. Eso que ha salido ahí supongo que te has hecho años los pies un poquito. Te has cansado un poco los pies. Un poco rozadura por la arena, pero poco. Porque se ha solucionado al momento. Pero está bajando el nivel de hidratación. Con lo cual nos está entrando más sed. Lo mismo que el hambre. Nos estamos secando. Nos está bajando el peso directamente. Qué rápido. Oye, dieta sencillita. Y a su vez me siento bien. Incluso estoy bien. Muy bien. Mejor que antes. Me da un paseíto y estoy genial. Vale, entonces por lo que entiendo esto es lo que he encontrado. Efectivamente. Y sí confirmo. Ahora tengo disponible la zona. Por un lado. Una roca pesada. Ideal para hacer trampas. Y si la pones en un kiln. En un tipo de horno específico. Puedes hacer quicklame. Que sería un material que ahora mismo. No sé cómo se traduciría español. Pero cal. Calviva quizá. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, cal. En algún formato. Y tenemos una piedra. Ahora mira. Podemos practicar lanzamiento de roca. Y dura una hora. Voy a suponer que el personaje. No sé si me lo muestra en alguna interfaz. Pero tendrá 500.000 habilidades. Comenzamos con algunas ventajas. Por ejemplo. Por ser el cazador. Somos buenos nadando. O decentes utilizando una lanza. Pero asumo que. Sí. Vale. Madre mía. Así que un montón de cosas. Tenemos aquí otra información. Esto tampoco lo he mirado. Sinceramente. Estado de mente alterado. Manía de realización. Estructura mental. Aislamiento. Los solos que nos sentimos. Los solitarios que estamos. Apetito. Vale. Un montonazo. Ya estáis viendo. Callos en los pies. En las manos. La calidad de la visión. La integridad de la piel. Cuán bronceados estamos. También. Suciedad. Daños recibidos de diferentes tipos. Pérdida de sangre. Daño de los pulmones. Consistencia de las heces. Como decía. No lo decía por decir. Vale. Entonces. Aquí van incrementando algunas cosas. Y en habilidades. Obviamente vamos ganando más. Entonces sí. Comenzamos con bastante habilidades. En algunas cosas. Por ser esta versión. Pero vamos a ir ganando un poco de herbología. Por ejemplo. ¿No? Cuando recojamos cosas. Así que esto es lo que va a ir incrementando. Perfecto. Entonces. Con ello. Nos han dado la pista de. Eh. Ahora puedes hacer este tipo de trampa. La trampa más simple. Con una piedra pesada. Y algunos palos. Y con ello puedes cazar cosas como. Como ratones. Como lagartos. Cangrejos. Esta serie de cosas. Vale. Por ahora de momento. No me interesa especialmente. Y esto pertenece. Quiero pensar. A la categoría de. Trampero. Podríamos decir. Perfecto. Y luego. Tenemos por aquí. Arpones y otras cosas. Que queremos hacer próximamente. E incluso. Obviamente. La hoguera. No vamos a comer las cosas crudas. Generalmente. Pero por ejemplo. Si yo. Interactúo contigo. Ya puedo ver. Que puedo arrastrarte. Y. Esto hace una piedra afilada. Vale. Entonces es bastante básico. Tardas una hora. Pero. Pero está bien. Y hemos completado un objetivo. Tenemos una piedra afila. Y vamos a utilizarla como herramienta. De corte. Hasta que tengamos un cuchillo. Algo más decente. Y a su vez. No puedo hacer nada especial con ella. La puedo poner en mi inventario. Entonces. Con clic derecho. Podemos guardar cosas en nuestro inventario. Sin ser equipado. Con clic izquierdo interactuar. Y si mantenemos pulsado. Luego puedes arrastrar. Y ver interacciones. Pero luego. Creo que puedes hacer así. Si sale un triangulito. Para mover rápido. Y cosas así. Que al momento no nos sirve. Pero será para cuando tengamos más ingredientes de algunos tipos. Vale. Hemos encontrado un árbol pequeño. Podríamos cortarlo para tener troncos. O palos más bien. ¿Puedo hacerlo con esto? No. Tengo que tener otro tipo de herramienta para ello. Vale. Pues. En este momento. Todo bien. Podemos continuar el proceso. Ya encontramos otro par de cosas. En este caso. Un árbol de palmera. Que podríamos obtener palos y hojas. Y a su vez. Podemos escalar. Es imposible. No hay oportunidad de que escalemos correctamente. Nos dicen. Pero sí que podríamos entrenar para escalar. Y eso sí que puedo hacerlo. Nos dicen. Sí que tengo la capacidad de ello. Tienes cuatro cocos. Supongo que 100% de durabilidad. Y cero de tiempo que puedo invertir en ello. Algo así. Puedo hacer así. No. Pero sí que podemos intentar entrenar. De momento. Estoy poniéndome un poco. Con calor. Entonces. Yo creo que un bañito rápido. Aunque sea para lavarme. Que estábamos un poco sucios antes. Vale. Así está. Perfecto. Estoy de pana. Estoy hoja. Vale. Pues con ello. Vamos a continuar hablando. Hablando también. Pero caminando. Y hemos encontrado así un tronco. O sea un tronco. No. Palos quería decir. Y un coco. Tengo que encontrar una forma de abrirlo. Entonces podemos poner interacciones. Y esto por ejemplo. Pelarlo. 30 minutos. Sí. Con esto otro. Cambiar el tiempo. Sí. Más rápido. Y contigo. Puedo hacer un taladro de mano. Pero con taladro de mano no se refieren para taladrar elementos. O para hacer un agujero por ejemplo de tronco. Sino a un tipo de método para prender fuego a palitos. Por ejemplo. Ese tipo de. Voy a prender fuego utilizando solo palos frotándolos. Eso es un taladro de mano en este contexto. Vale. Pues vamos a hacerlo lo de pelarlo. Y con ello tenemos el coco. El que te venden en la tienda. Por supuesto. Tiene esa otra cobertura. En natural. Tengo que hacer un agujero con un cuchillo. O una piedra afilada para poder bebérmelo. Entonces voy a suponer que si hago así. Efectivamente. Derramamos el agua. Mientras que así. Podemos perfrarlo correctamente. Vale. Hemos obtenido también esto que se suele utilizar. Creo que habitualmente para. Para Yesca. Para iniciar fuego. Como quien dice. No sé por qué 0,1. Ahora. ¿Será porque he mejorado un poco en algunas tareas o algo? O que está generando cocos mientras uno le afecte. No tengo ni idea de lo que es eso. Vale. Entonces tú que me dices. Podrías traer fibras de ello. Vale. Antes de ello. ¿Puedo hacer alguna interacción inusual? No. De momento por lo menos con esto no. Así que pasamos al siguiente paso. Entonces ya os podéis hacer un poco la idea de cómo va la dinámica. Tengo que andar probando esto. ¿Con qué puedo hacer con ello? Porque en concepto. Tú te podrías imaginar. Que podrías traer algo. Por ejemplo. Con la piedra pesada. Todavía lo afilo más. O lo que sea. Y no. No pasa nada. O palo con esto y hago algo. Y no. Tampoco funciona así. Seguro que se puede hacer algo con esto. Aparte de utilizarlo en la mano. Pero igual necesito otro tipo de palo. Entonces todo eso sí que es un poco prueba y error. Experimentación. Un poco investigación. En ese sentido. Y con ello pues por eso decía lo de. Que al principio vas a cometer errores y sentirte un poco perdido. Pero después irás mejorando obviamente. Podría combinarlo con más fibra. Para hacer. Lo que sería una cuerda. O cordaje. Pero también por iniciarlo. Usalo para iniciar fuegos. Vale. Primero quieren que lo conviertas en fibras. Para utilizar para fuego. Vale. Entonces con esto con esto. Sí. 30 minutazos. Eso sí. No sé cómo puedo cancelar. Más que soltarlo en un lateral. Por ejemplo eso no he visto controles al respecto. Me gustaría por ello lo que decía. ¿No? Controles. Con clic derecho esto. Con esto otro. Haces no sé qué. Vale. Antes de continuar. Antes de continuar. Sí que quieren que continúe el proceso. Pero aparte debería beber un poquito del coco. Así que vamos a darle a ello. Las 7 de la mañana. Entonces tenemos agua de coco. Está rica pero bebe con moderación. Ahora pues. Entonces aquí vemos. Casi le he volvido en todo. Consistencia de las heces. Te estás poniendo un poco flojo. Ten cuidado. Que te va a dar diarrea. Básicamente ¿no? Entonces puedes verte sus contenidos. O acceder a su carne. Voy a suponer que la roca grande. Siempre lleva más tiempo. En las tareas. Esto ni siquiera lleva tiempo. Curiosamente. Hombre. Si que si le das un buen golpe. Se abre fácil. Pero para verlo con cuidado. Lleva un poco más de tiempo. Y más que una roca ¿no? Vale. Y ahora. Está lleno con carne de coco. Vale. Y tardas 15 minutos en eliminarla. Perfecto. Me la puedo comer 3 minutitos. Y contigo puedo hacer algo. Puedo llenarlo con agua. Ah. Puedo interactuar contigo. Para hacer leche de coco. Vale. O puedo tomar agua del océano. Obviamente no querríamos eso. A menos que después vayamos a procesarla de alguna forma. Vale. Contigo algo más. Con lo de esto era el taladro. Déjame que elimine la otra carne. Y así probamos a comernos una. Me gustaría ver numeritos. Es algo que no se puede hacer en el juego. Muéstrame un número. ¿Cuánto es esto? A ojo lo puedes saber. Por ejemplo. Esto sería igual 25%. Un poco más. Casi un 30%. ¿No? Pero me gustaría ver porcentajes más exactos. En el mundo real no tienes porcentajes exactos de tu hambre. Pero sí que se te puede dar bien. A mí se me da bastante bien calcular cuánto tengo hambre. Cuánto me va a llenar comer algo. No soy una persona que llene el plato y luego no tenga suficiente hambre para ello. Calculo bien. Así que no está complicado supongo. Sí que es cierto que diferentes alimentos te dan sensación de llenado diferente. Según su volumen, densidad y demás. Pero bueno. Vale. Pues hemos completado ese objetivo. Tenemos que seguir investigando. Pero también tenemos que hacerlo de la hoguera. Antes de que llegue la noche, si es posible. No tenemos margen de tiempo. Y supongo que también me cansaré de esas cosas. De nuevo tengo calor. Madre mía. También quería un refugio. Voy a suponer. Para no estar expuesto al sol. Sí que me lo sugieren. Pero bastante más adelante. Ok. Y un hacha tampoco estaría mal. Pero voy a suponer que para el hacha me hará falta madera más decente. El texto ahí arriba es un placeholder. Básicamente lo que se pone de momento. Pero el juego está completo. Pero si puedo obtener madera con esto. Tampoco se nos haga falta mucha más información. Entonces se hace así. Vale. Sí. Efectivamente madera de otro tipo. Y la piedra afilada. Podemos llenar directamente los recursos. Construir dos horas. Ok. Y cancelar. Y lo demás es lo otro. Vale. Se queda aquí arriba. De momento voy a cancelar para no llenar la zona. Pero está bien. Por ahora el problema es que no puedo recoger esto hasta que no tenga, supongo, que madera apropiada. ¿No? Probablemente. Vale. Y vamos a probar a hacer leche de coco. Nos da 50% de agüita. Vale. Ha salido aquí la receta. Pero no tiene mucho sentido. Porque técnicamente me vas a permitir investigarla. Pero literalmente ya la hemos encontrado. No era nada tan complejo. Entiendo que de esta forma te lo pueden sugerir. Pero con esto quiero decir que debería haberse desbloqueado en el proceso. Eso sí. Me dicen que puedo hervirlo para hacer aceite. Que es esencial para cocinar en general. Y tiene otros usos también. Entonces está bien. Vale. Pues hemos aprendido más cosas. De momento, tómatelo. Eso sí. Ahí está el camino de la didarrea. Vale. Esto vamos a dejar por aquí de momento. Déjame que pruebe... Es que son 30 minutazos. Voy a esperar un poco. Seguro que desbloqueamos cosas. Pero no quiero desaprovechar el día mientras estamos por ahí. Paseándonos. Estamos explorando y progresando en ese sentido. Un cangrejito. Te lo puedes comer tal cual. Puedo... Es comestible, pero está mejor cocina. Obvio. Vale. No me puedo dar un pedrazo ahí. Así que así mismito te lo comerías. A masticarlo, ¿no? A mordiscos. Vale. Mi pregunta es... No es una pregunta real. Es una pregunta retórica. Si podré encontrar palos del otro tipo. El otro tipo de madera por aquí paseándome. Podríamos darnos un baño. En plan... Supongo que con la idea de casi bucear, ¿no? Entre comillas. En ese contexto. Y la arena puedo recogerla. O hacer un castillo de arena. Que supongo que afectará la salud mental. Quiero imaginar. En plan... Ah, qué bien. Estoy dando un castillo de arena. Supongo que sí, ¿no? Pero no lo sé. Vale. Pues con ello caminemos un poquito más. Y hemos encontrado el lemongrass. No sé cómo se llama en español. Pero es un tipo de planta comestible. Que creo que también repela insectos. Y precisamente huele un poquito como el limón. No sé cómo sabe. Supongo que también a limonada, ¿no? No a limonada. Sino a limonada. Como un poco a limón. Podríamos decir. Supongo que para aquí no va a ser más información, ¿no? Esta hierba comestible contiene citronela. Lo cual le da un sabor como a limón. Y aparte tiene efectivamente capacidades de repeler insectos. Puede ser extraído el aceite de citronela de esta planta y hacer velas que repelen insectos. ¿Ok? Bastante avanzado, efectivamente. Pero aparte podemos recoger un poquito. Quiero beber algo. Ya. Si acabas de beber, amigo. Esto va a ir bajando, se supone. Con lo cual está bastante arriba. Y lo que sí que estás es hambriento. Si llega a cero, estás muerto, efectivamente. Ah, y es que claro, estás con calorcico. Vale, en ese caso déjame que nos vamos a dar otro baño. Vale, vemos que también ha salido un mensajito por un momento de que ha empeorado su estado. No sale que haya bajado de 100%, pero claro, está stackeado. No sé en ese caso cómo lo calcula. Pero sí que me lo puedo zampar. Vale, me da un par de cosas. Y lo que me está haciendo es protección contra los insectos. Ah, solo por comérmelo. Perfecto. Lo que pasa es que se va a empezar a cansar, yo creo que, de los elementos vegetales. Aunque, a ver, yo lo comprendo que si vas ya varios días comiendo lo mismo te aburrirás. Pero al principio de estar en supervivencia hay que ser muy fino para estar quejándote desde el principio. Vale, antes de continuar tenemos unas cuantas cosas. Y tenemos que pensar en la hoguera. Pero aún quieren que investiguemos más. Así que continuemos. Supongo que de hecho todavía tengo que encontrar otros caminos. Porque no tengo otra forma ahora mismo, a menos que haya alguna interacción que no hemos descubierto. De conseguir otro tipo de madera. Digo, porque podría combinar palos o algo, pero no creo. Y a nivel de investigación, ¿puedo investigar ya algo con lo que tenemos por aquí? Y estar haciéndolo mientras hacemos otras tareas para optimizar el tiempo. Vale, palo largo no tenemos. Fibra supongo que lo podemos fabricar. Y esto debería contar como esto, sí. Bueno, no está mal. Podríamos pensar en ello. De momento cáncéralo. Pero en cuanto tengamos palo, supongo que el palo será simplemente madera procesada. Pero no puedo conseguirlo, a menos que pueda tirar el árbol. Con lo cual, o necesito madera primero o encontrarlo por ahí tirado. Tendría sentido que la playa puedas encontrar un poquito ahí de madera de mayor tamaño. Tenemos otra piedra. Los cangrejitos estaqueados. Creo que está todo más o menos bien. ¿Podemos continuar? Vale, hemos encontrado ahí algunas caracolas. Voy a suponer que al llegar al 100% me dejarán hacer otras tareas. Por eso quieren que lo hagas primero. Vale, esto ya lo llevamos equipado. Simplemente un colgante de caracolas. No sé qué función cumplirá. Parece que es bonito y simplemente le gusta y ya está. Con lo cual afectará el estado mental. Pero poco más que eso. No lo sé verdaderamente. Vale, efectivamente encontramos un camino a la jungla. En este caso, además de un coquito. Vale, y nos marcan como esto es un progreso importante. Con lo cual puede haber más puntos, supongo, que la barra. Ok, entonces ya podríamos ir a la jungla. Claro, la cuestión es que no sé si debo ir sin tener herramientas o cosas. Porque no sé qué tipo de amenazas habrá en el juego. Pero por ahora poco podemos hacer con lo que tenemos. Quitando que quizá la hoguera sí. A ver, déjame que mire qué pide exactamente la hoguera. No, nos falta la madera de sí misma. La madera puede ser encontrada explorando. Especialmente en zonas boscosas. O simplemente obtenerla con hacha. Con lo cual efectivamente yo creo que sí que debemos ir entonces a la jungla. Vamos para allá. Solo te llevas lo que está en la mano. Vale, entonces te llevas esto y tu inventario. Por eso está así gestionado. Para que tengas una capacidad máxima de peso. Quiero llevar alguna otra cosa de estas. Podría llevarme un poquito más de coco. Pero solo son... ¿Cuánto me ha dicho? ¿Que eran 15? Sí, 15 minutillos. No, no es mucho. Vale, pues... No, creo que no quiero nada más. Lo único como hemos encontrado las... Las caracolas. Y no puedo hacer nada al respecto, no. Puedo hacer la otra piedra como mucho. Vale, estoy bien así. El coco además no se estropea, así que todo bien. Vamos para allá. Entonces, a la jungla. Ya asumo que con ello... Estamos con mucho calor, eh. La jungla sí que es un lugar muy cálido. Me ha dado un golpe de calor. Me han gastado 15 minutos y 15 de vuelta, lo sé. Pero no sé jugar, así que voy a cometer errores, obviamente. Pero yo creo que sí que vamos a darnos un bañazo bueno. A un sol a las 11 de la mañana tenemos margen. Ah, mira, he encontrado incluso una caracola en el proceso. Mola. ¿Puedo romperla? Sí, de hecho sí. Vale. Con las caracolas se puede hacer también un tipo de componente importante en el desarrollo de la existencia humana. No sé si era cal también. Pero al margen de ello no sé si voy a obtener algo comestible. Ahora no tiene durabilidad, así que prefiero dejarlo así, supongo. Vale, sí que me estoy cansando. Aunque tampoco has hecho tanto, ¿eh? Lo demás está bien ahora. Sí, estamos fresquitos. Vale, vamos para allá. Todo ese tipo de gestiones, como digo, vas a cometer errores sí o sí. De hecho, tengo calor instantáneamente de todas formas, pero... Había que probar. Vale, pues con ello vamos a... Explorar un poquito. Directamente madera, perfecto. En ese caso me lo quedaré. No quiero que entremos demasiado en ese terreno. Tengo protección, pero me está parparando su poco indicando, ¿eh? Ten cuidado que te van a picar, ¿no? Los bichos. Vale. Un poquito más. Tenemos otro de madera. Estoy exhausto. Vale, pues llévate esto y vuelve a la bahía. Igualmente, cuando te dicen esos mensajes no parece que sea tampoco... Que esté como súper exageradamente exhausto, sino más bien... Ve teniéndolo en cuenta. Vale, puedo descargar esto de momento. Y es que tengo muy poca grasa acorporada ahora mismo. Vale. Está afectando a ello. Pero aparte, el apetito y la temperatura están afectando a... A lo cansado que estoy. Algo de apetito sí que tenemos, sí. La temperatura, de nuevo mucho calor. Vale, pues... Un poquito de bañito. Así rapidico. Perfecto. Perfecto. Y para comer tenemos cosas. Lo que pasa es que entramos en terreno de... I have a bad case of diarrhea. Y con ello, pues no me gustaría que le pase eso. Menos en este sitio. En lo positivo. Te puedes limpiar el culo muy fácilmente. Pero aún así. Bébetelo. Rompemos. Nos comemos la carnecita. De momento no te estás quejando. Así que asumo que es buena señal. Ah, no hacía falta, perdón. Basta con hacer así. Y lo comemos. Vale. Siguiente cuestión. Ahora tenemos madera para la hoguera. Pero también necesitábamos un hacha. Y con el hacha, en teoría... Sí, podemos hacerlo así. Ya podemos... Dos horazas, eh. Pero recoger más leña. Mientras guarde otro de leña no deberíamos tener problema. Bueno, lo que pasa es que cuatro rocas. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas piedras? Dos. Claro, cuando llegue la noche me gustaría tener mínimo hoguera. Porque depende de cómo bajen la temperatura podría ser preocupante. Y a nivel de base... Vale, aquí tenemos... Algo que se pueda hacer el propio refugio en sí mismo. Pero necesito palo largo. Voy a suponer que el palo sea tan simple como lo que estábamos pensando, ¿no? No, así no es. Igual tengo que cortar sí o sí. Aquí te dicen que puedes obtener palo largo. Pensaba que podría afilarlo o lo que sé que valdría como tal. Pero aparentemente no. Vale, pues en ese caso me temo que sí. Que necesito... Construiré esto. Y para más rocas necesitaría irme de paseo. A menos que pueda chocar rocas. No, no puedo hacer eso. Vale, claramente esto es algo que cuando sepas jugar vas a optimizarlo. Pero ahora mismo no me va a dar tiempo ni de broma en un día normal. Así que, como decimos, de todo se aprende. Tenemos un hacha, por lo menos para defendernos. Vale, y como ya hemos dicho, nos faltaría el otro aspecto. Y para ello, si me doy un par de paseos en busca de más piedras también, hombre, factualmente te lo cuenta. Porque sí que podrías encontrar más rápido piedras, por ejemplo, ¿no? O una mayor cantidad, me refiero, que las que he encontrado yo probablemente. Entonces, ahora con el hacha sí que puedo interactuar de forma específica con los árboles. 15 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Y tú me has dicho que me vas a dar el palo largo. Y tu palo largo y algunas hojas. Sí, 15 minutos podemos invertir perfectamente. Vale, hemos desblocado algunas cosas en el proceso. Y ahora sí que tienes mucho peso. Me mola mucho que vaya directo al inventario. Supongo que no afectará mientras no pases el tiempo con el peso en tu inventario. Pero claramente se va a tener en cuenta. Tiramos eso al suelo y deja que te lea un momentito. Podemos romperlo. No sé qué haré en el proceso si obtendremos más aire y ya está. Pero claramente queremos hacer... Vale, así no es. Simplemente una lanza, lo que sea. Y a nivel médico hemos obtenido... Este elemento. Un entablillado, podríamos llamarlo. Por si nos rompemos un hueso, lo que sea. Vale, tendríamos acceso a refugio. Y que nos pida el refugio exactamente. Déjame que lo mire. Ah, tengo que investigarlo primero. Tres horas. Hombre, mientras hago otras tareas no debería ser incompatible. También tendríamos cama de hojas. Yo creo que el refugio sería prioritario en una situación de supervivencia antes que la cama de hojas. Para ver, la cama de hojas es más directa, con lo cual es más simple. Pero aquí te hagas lo mismo, así que... Haremos así. Investigaremos esa parte. Y tres horitas que supongo que hacen otras cosas mientras tanto puede llegar el tiempo. Vale, entonces... Hacha de flint, ¿no? No tenemos flint. Sería esto lo que ya hemos fabricado. Pero está mirando si hay alguna variante que pudiera utilizar ahora, pero no. En ese caso, lo demás yo creo que ya sería... Pensar en lanza. Aquí está. Rústica es lo que nos pedían. Vale, está simple como algo afilado. ¿Cuéntas tú? No, tiene que ser una piedra de las otras. Técnicamente podría hacer eso fácilmente, pero creo que debería darme un pasito por la bahía en busca de piedras. Ahí tenemos una más, perfecto. Solo una adicional. Y debería bastar. Deja que cancelé esto, por cierto. Y esto... No hace ni falta, yo creo que lo tengamos ahí. Entonces, ahí está la hoguera, que es lo que queremos completar. Otro coquito está bien. No sé cuándo anochece en esta zona, pero está nublado. Vale, tenemos ahí suficiente entonces. Claro, necesitaría uno más, si fuera posible, para hacer otras cosas. Pero yo creo que es importante que en la medida de lo posible tengamos fueguito, ¿no? Para protegernos tanto de la temperatura como de insectos. Tampoco se van a acercarse tanto a animales salvajes, dependiendo cuáles haya. Que igual no existen las mecánicas de juego, de forma general simplemente. Insectos sí que existen, pero no creo que afecte esto, no lo sé. Entonces, tenemos combustible. No sé lo otro que es. El carbón que hemos producido, quizá. Y podemos tomar carbón y cenizas. Duración 15 minutos, no está preparado todavía. Podemos sacar todos los objetos, desmantelar. Esto supongo que será alimentar algo que sea de forma rápida. Vale, ahí vamos a poner objetos. Entonces, voy a suponer que tengo que alimentarte. Palos, por ejemplo, sí que puedo. ¿Puedo también utilizar el coco? Sí. Puedo utilizar las fibras. Para esto, curiosamente... No, 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 no quería hacer eso. Eso no me gusta mucho. Tienes que meter el botón pulso y si lo sueltas, es cuando se hace la creación. Mira que podría estar un botoncito o algo, pero... No pasa nada. Pero ahora está verdaderamente anocheciendo. Ok. ¿Y tú qué haces? Tú sí que te puedo utilizar ahí. Y esto es para tejer. Al tejer este tipo de hojas de palmas, se suelen hacer cestas y cosas. Un sombrero de paja, si quieres. Entonces, cancelar. Sí, no sé, pero te meto para cancelar, pero sí es uno. Vamos a alimentar un poquito. Vale, es muy poco. Y claro, es que lo que necesito es encender esto. Antes hemos visto una receta que era el taladro ese. Necesito una piedra más, posiblemente. Y me ha estado acceso a la falda que llevamos y también a sandalias de coco. Vale, estamos decentemente, pero se está cansando de comer coco. La temperatura es agradable, peso normal, correcto. Yo creo que podría hacer, para que no te pongas muy pocho, una recogida rápida de esto, de lemongrass. Y decir, cómete un par de lemongrass. Hemos recogido tres además en 15 minutos. Vale, así dice. Ya el coco no está tan mal, ¿eh? Pero aparte un poquito de repelente de insecto. Perfecto. ¿Puedo hacer por ti algo con él? Sí que puedo. Grindearlo. Vale. Y puedo grindearlo con otras cosas. Sí, pero... Sí que podrías a nivel táctico, si ves que es la misma duración, aunque no tiene sentido que tardes lo mismo, ni que gastes la misma energía con una piedra pesadísima que con un hacha que has fabricado con cuidado, ¿no? Pero sí que ves que si tarda al mismo tiempo no gastes durabilidad, supongo. Tiene sentido. Vale, ¿me da tiempo a dar un paseíto extra? Antes de mimir, sí. Para conseguir una piedra adicional. Afilarla. He descubierto una nueva receta. Vale, eso ha sido por el tiempo que hemos invertido. Perfecto. Y que me pide tres palos y dos cuerdas. No es tan malo, no es tan terrible, digamos, a nivel de recursos a emplear. Supongo esto y deciré a mimir. Me estoy empezando a cansar. Son las casi ocho de la tarde. O sea, lo comprendo porque ya vas despierto desde la madrugada, ¿no? Desde las cuatro de la mañana creo que ha sido. Pero tampoco... Tampoco creo que esto esté tan mal. Vale, se te ha cansado también de los vegetales. Te cansas de todo, chaval. Te cansas de todo. Nada, comprendo realmente. Y lo que quería hacer yo es encenderte a ti si fuera posible. Entonces hemos dicho que antes hemos visto la interacción que era así. Sí, para hacer el taladro, eso sí, 30 minutazos. Creo que lo vamos a fabricar y me voy a ir a mimir. Antes de dormirte un poquito de vegetal... No, no creo que vaya a ser buena idea ahora mismo. Bueno, uno. Mientras duermes no vas a estar pensando que cansado estoy de comer lemongrass. Cuatro horas, ocho horas, ocho horas para descansar bien. Me voy a hacer hacer los cinco minutos. Me duele la espalda, me duele la espalda. Pero el personaje este de inicial tiene resistencia yo en teoría. Así que no voy a ser un problemón precisamente. Vale, está lloviendo. Día dos. Eso va a ser un problema, supongo, a nivel de temperatura. Me siento frío. Claro, cuando enciendo la hoguera no sé si tendrá en cuenta la lluvia para que se apague y demás. Pero quiero cocinar el cangélgico. Por cierto, si te separo, sí que tiene en cuenta... Vale. En ese caso te voy a poner ahí. Ya directamente. Y supongo que nos falta, ahora que tenemos el hand drill, fibras u hojas secas. Perfecto. Entonces esto guardo en el inventario. Que no creo que pese demasiado. El pan lo puedes dejar ahí. Y fibra sabemos obtener fácilmente. Todo es así. Que antes quería guardar, pero al final accidentalmente fabricó una cuerda a partir de ello. Ah, no, así no es la interacción, curiosamente. Espera, déjame que lo guarde aquí por si acaso. Y en ese caso... ¿Es así? Espera, espera. ¿Así? Sí. 30 minutazos. Vale, venga. Está bien. Y ahora que tenemos esto, supongo que sí que te lo entrego a ti. Por una hoguera para encenderla. Vale, ya veis que, como decíamos antes, la microgestión, lo decir de... Tengo que hacer estas tareas con muchos pasos de por medio. Es notable para hacer algo básico en 21 minutitos. Claro, el problema es que no sé si puedo pasar el tiempo de forma precisa. Creo que no. Bueno, ¿existirá algún método? No he visto la opción. Tengo la opción de pasar 15 minutos, pero en ese caso... Lo que va a ocurrir es que en el proceso... Eso no me gusta mucho. Tiene que haber algún método. Porque si no puedo pasar con precisión, se va a quemar. Según cuál sensible sea el elemento de sí mismo. Debería haber opción, literalmente, de... Eh, descansa junto a la hoguera. Para empezar, te calientas, ¿no? Y entras en temperatura apropiada. Y te secas o lo que sea. Pero aparte, en el proceso, pues... No se te queman los alimentos. Esto no sé lo que hace. A ver, vamos a leer con detalle. Pero no parece que exista la opción por ahí. Vale, esta parte ya la hemos hecho. Eso no era muy complicado. Entonces, déjame que lo mide otra vez. Porque había una información ahí que quiero mirar con detalle. No solo te mantiene a buena temperatura y seco cuando hace frío. Vale, entonces supongo que la hoguera, porque está en la zona, ya me aplica esos beneficios. No sabía si tenía que estar cerca o algo. Pero si no te dicen nada, lo de pasar el tiempo de forma precisa. Yo creo que sí que quieren que vayas coordinando otras acciones y calcules en base a ello. Pero es un poco extraño que en el mundo real tuvieras que... Para que se me cocine este plato tengo que estar mientras tanto haciendo otras tareas, ¿no? Y más cuando es un caso en el cual descansar es importante también. Así que eso me deja un poco intrigado. Vale, al margen de ello, quizá hay algún método y no lo conozco, obviamente. Vamos a pensar en esto. Y para ello necesito más troncos. Vamos a mirar el diario también. Querían que haga la lanza para conseguir peces y demás, pero ya estoy preparando un poco de cangrejito asado muy rico. Sí que podría hacer la lanza también. Pero necesito igualmente afilarte, que ahora sí que podría técnicamente, ¿no? Sí, sí que puedo. Una hora, eso sí. Nada, espérate. Porque ahora mismo no me va a aportar tanto, yo creo, la propia lanza en comparación a que hagamos otras tareas. Entonces, si hago así, 15 minutazos. En ese caso, no hace falta ser tan preciso, quizá. Ah, vale. Igual he leído mal. Y era que se quema después de 21 minutos, pero se cocinaba más rápido. Algo puede ser. Entonces, ya me puedo quedar con esto. Y ahora, mi duda existencial es... Vale, a ver si que se han generado carbón y demás. Me lo puedo zampar, pero me pregunto, ¿puedo hacer algo más? ¿Tipo procesarlo o algo? ¿Ponerlo en el cuenco? No, así desde luego no. Quizás si preparo leche o algo, ¿no? Leche de coco me refiero. Podría ser. Vamos a hacer un experimento. Esto está preparadito, está rico, está bien sabroso. Lo que pasa es que me va a llevar tiempo a abrir el coco. Ah, no, el coco se abre instantáneamente. Lo que lleva tiempo es sacar la carne. Creo que eran 15 minutitos. No, abrirlo, en este caso perforarlo, sí que lleva tiempo. Tampoco sé cómo sacaría el líquido a un contenedor. Ah, puedo recolectar lluvia. Ok, recolecta lluvia. En este caso. Iba a probar si podía conectar esto para... Oh, me he bebido. ¿O qué ha pasado eso? O lo he vaciado. No, de verdad. Hay interacciones que, como digo, hasta que no lo aprendas, no vas a ver cómo funciona o qué hacen exactamente. No me olvido que mi personaje tiene que alimentar algunas cosas. Esto espero que no se estropee. Siendo harina, se suele mantener, pero no tiene que estar seca en este caso. No sabemos si va a ser el caso. Comemos un cangrejito. ¿Y qué me dices de eso? Te ha gustado, ¿no? Pero ya estás cansado, eso sí, por lo que veo de los vegetales. Es un poco extraño la situación, pero bueno. Come todo cangrejito. Estamos bien ahora mismo. Un poquito mojaditos, pero por lo demás todo bien. Vale, estás recolectando agua que veo que va subiendo. Y lo otro que quería hacer era beberme esto y que lo abramos de esta forma mismo. Y aparte me faltaba probar también qué pasa si te abro a ti. Esto tres minutos de esta forma. Si está afilado, cambia. A ver, déjame mirarlo con calma. Voy a dejarte aquí, por cierto, pero no quiero llenar mucho el inventario porque esto afecta al peso. Es como si lleváramos todo en la mano, básicamente. Pero no, no afecta al tiempo total. Curiosamente, puedo lanzar una roca al árbol. Supongo que para bajar un coco. Supongo que sí. Vale, entonces tenemos esto ahora. Se puede utilizar o quemarlo dentro del kiln para obtener efectivamente cal. No sé si la traducción literal, pero bueno. Un tipo de componente parecido. Y esto lo puedes comer crudo. Curiosamente, lo puedo cocinar. Pero me dice en la descripción que lo puedo apalear primero. Para que sea más suave. Qué nivel de avanzado. En plan, primero vamos a aplastarlo un poquito. ¿Cuánto tardas tú? 27 minutitos. Vale, con que haga alguna tarea básica debería ser suficiente. Siguiente cuestión. Queremos el refugio, como ya hemos dicho. Voy a ir llenando algunos ingredientes, supongo. Vale, y eso se traduce en más fibra. Y ya, mientras tanto, se ha cocinado. Perfecto. Y tienes otro alimento como vamos de hambre, por cierto. Vamos bien, ¿no? No me sale la opción siquiera, así que supone que estás a tope de hambre. O sea, estás bien alimentado. Saturación. Aquí está por separado. ¿No me dice la saturación general? Tiene que estar en algún sitio físico. Sí, ahí está. Yo creo que un pequeño trocito de una criatura como esta, podrás, ¿no? Un molusco. No me digas, ay, acabo de ganar varios kilos de peso, ¿no? Estoy engordando por ese molusco que me he comido. Sería un poco extraño. Vale, el agua se está llenando. Quizá debería por ello eliminar la carne y llenar más mientras está lloviendo. Pero lo otro. Vamos a ponerte aquí. Me falta un palito. Con lo cual, yo creo que si te corto a ti, debería tener suficiente. Vale, hoy tenemos hojas frescas también, un nuevo ingrediente. Déjame que lo lea. Podemos alimentar con ellas a los animales o utilizarlas como compost o dejar que se sequen para que sean yesca. Para ascender hoguer y demás. Vale, momento, por supuesto, al suelo. El palito al suelo. Y tú, ahí. Y eso tardo en construirlo 30 minutitos. Ok, hagámoslo. Vale, pues tenemos un refugio. Ah, me faltan hojas, de hecho. ¿Tengo suficientes? Sí, perfecto. Me pedía otro segundo paso. Tiene sentido, pero no sabía que era en varios pasos. Vale, y ahora descansamos mejor durante la noche. Pero también hemos visto que teníamos incluso otra opción. A nivel del propio refugio, que sería la cama de hojas. Vamos a ir investigándola. Y esto supongo que será lo de enlazar las hojas que hemos dicho antes. Tiene sentido. Es el uso más básico de ese tipo de tejido de hojas de palma. Además de un sombrero. Que no sé si puede craftearlo. Útil para crafteos y para techos, para tejados. 45 minutos. Creo que es un momento decente. Lo que no sé es si estando dentro ahora del refugio... Espera, para empezar déjame cancelar un momentito. Puedo echar la siesta, dormir o deconstruir. No me gusta que no tengas opción de pasar el rato. Porque sí que tendría sentido. Y más en este caso. Sí que nos protege. Nos indican un poquito la lluvia y demás. Una protección menor. Pero supongo que es pasivo. Que en todo momento está activo. De todos modos. Igualmente en el momento no se está quejando. Pero estar mojado en todo momento no es muy buena idea. En general. Pero no tenemos la hoguera. Tenemos lo otro. Vamos a asegurarnos de que la hoguera no se apaga si fuera posible. Entonces voy a alimentar un poquito con esto. Voy a tejer unas hojitas. Vale, ahora me salta la receta. Tiene sentido. A ver. Puedo hacer diferentes crafteos con esto. Vale, sí tiene toda la lógica del mundo. Pero aparte requiere investigación. Y esto nos permite guardar y proteger objetos. Para que los animales no los puedan obtener tan fácilmente. Y a su vez también transportar cosas entre localizaciones. También lo puedes colocar arriba para mantener tu base ordenada. Entonces podríamos colocarlo aquí se supone. Y guardar cosas dentro. Preferiblemente cosas que no se estropeen. O utilizarlo en nuestras manos para aportar cosas. Supongo que pesen menos. Pero no estoy muy suelo como si era eso. O si será equipo o como funcionará. Vale, lo de que se seque las hojas es un moque espasivo. En base a porcentaje. Supongo que podría tejer un poquito más. Y así probamos si basta con tejer dos. No, no es tan simple como eso. Con cuerda quizá. La lógica de esas cestas es que tú lo tejes de forma que queda entrelazada y no tienes que añadir nada más. Pero sí que a veces tener por supuesto una cuerda o algún tipo de elemento similar cumplirá función práctica. Vale, mientras no estamos aprovechando la hoguera. Ahora hemos visto que si hago la leche de coco nos decían que podíamos herverla para hacer aceite. No sé hasta qué punto es algo que ahora mismo queramos tanto. Pero está bien. Tener la opción supongo. Pero verdaderamente no lo sé. Dos horazas. Bueno, estamos haciendo tareas así que no pasa nada. Siguiente cuestión. Quiero alimentarte un poquito más. No es mucho. Pero es algo. Pero sí que es posible que se me acabe apagando. Igualmente con fibra así con esto. Lo encendíamos de nuevo. Con lo que tampoco es tan problemático. Pero sí que me gustaría en la medida posible dormir en camita. Si puede ser. Y aparte con mejores condiciones. Vale, nos falta también lo de pescar pececillos con la lanza. Y nos queda también la opción de ir a la jungla. Limpio estamos. Vamos, estaba lloviendo. Así que vamos a daros un paseito yo creo. Vale, más materiales. Perfecto. Y otra palma que podemos cortar también. Genial. ¿Cómo vamos por cierto de cansancio de los vegetales? Sí, es cansado. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Si no has comido apenas. Y si te baja la moral y te pones nauseabundo, digamos. ¿No? Te entran náuseas. Sí. Comes demasiado. Es gracioso porque tú imagínate que en el mundo real dice. He comido vegetales dos días seguidos. He comido verduras, ¿no? He comido espinacas un día y el otro día judías verdes con patatas y zanahorias y cebolla, ¿no? Me está entrando náuseas. Es un poco XD, pero bueno. Es un videojuego. Parte realista, parte es un poco más dramática. Y los personajes de videojuegos se quejan mucho. Lo sabemos. Luego hay cosas que a la inversa, ¿eh? Es en plan... Se me ha roto un brazo. No pasa nada. Me lo escayolo yo solo, ¿no? Me lo entablillo y ya está. O sea, una cosa a tu favor y otra en contra, podríamos decir. Pero sí. 30 minutitos. Entonces, perfecto. Más cómodo que... Curiosamente, más cómodo que un refugio. Hombre, comprendo que sí. Dormir encima de esto es más cómodo que en un refugio sin nada debajo. Pero a la vez es un poco extraño que lo digas así. Vale. Y con ello... ¿Se puede mejorar algo? Vale, se puede combinar. Para tener ambos... Ventajas de ambas camas. Hombre, sí. Es cierto que refugio realmente en una cama no es. Pero... Entonces, ¿así? ¿Combinar 30 minutos? ¿Qué tardas en desplazar esto, amigo? Pues ya se lo he construido adentro. Pero bueno, sí. Así funciona. Vale. Lo que me marcan de 100% asumo que es que puedo sacar esto. Espero que no se apague por ello. Hostia. Pues un poco sí. Claro, porque en ver son precisamente las ascuas. Ok. Entonces esto lo podría aportar a otro sitio. A otra hoguera, como quien dice, ¿no? Bajo la lógica del mundo real. Pensaba que iba a sacar más el carbón, porque ponía antes carbón vegetal. Caliente, caliente, caliente. Podría encender con esto simplemente lo otro. Vale. Antes de nada, déjame que me iré un par de cosas. Puedo utilizarlo ahí. ¿Qué pasa si lo pongo de vuelta? Pues que lo pongo de vuelta y ya está. Óptimo no va a ser. Pero bueno, solo quería probar. Porque como decíamos, lo del carbón... Como ponía al 100% pensaba que era otra cosa. Tengo que dejar obviamente que se apague, ¿no? Primero. Pero dejar que se apague una hoguera en una situación de supervivencia no es muy buena idea. Vale. Esto está hecho. No estaría mal abrir algún coco más. Podría entrenar escalada. Y si bien ahora mismo no me sirve de mucho más que supongo escalar por los cocos. Si se alarga la partida supongo que tendría sentido, ¿no? Que en algún momento necesitamos esto. Oh, tienes que subir por este desfiladero para sobrevivir. Si no, te va a costar la vida. Entonces, entrenabilidad nunca es malo. Pero también sería práctico hacerlo cuando tengamos como más margen de tiempo y acciones. Y ahora mismo no tenemos tan cubiertas, tan cubiertas, siempre hablábamos, nuestras necesidades principales. Estamos decentemente, pero podríamos estar mejor. Vale. Con ello hemos aprendido un par de cosas gracias al aceite, ¿no? Voy a suponer. Teniendo en cuenta que hemos aprendido a hacer jabón, así como antorcha. Ahí está la antorcha. El jabón está por aquí. Pues tiene sentido porque generalmente se utiliza de forma muy simplificada, aunque hace falta un proceso más complejo que esto. Ah, podemos tener un amigo coco, aparentemente. Vale. Podemos hacer generalmente una mezcla de cenizas de algún tipo de madera decente. Hay algunos tipos que funcionan mejor que otros. Con un proceso después de mojarlo y, como digo, procesarlo y demás. Pero con ese concepto y con grasa, en general, de origen animal es más sencillo. Pero en este caso también se podrá utilizar, supongo, que el aceite de coco. Pues jabón como tal. Entonces, ahora tengo aceite. No sé para qué lo quiero de base. Obviamente, no sé de hecho que también se puede utilizar para cocinar. Podría beberme el aceite. Muy buena idea no sería, pero también es un poco calórico. Un poquito de aceitito en la mañana, ¿no? Así para sentar las tripas. Realmente digo broma, ¿eh? Pero bueno, sí que hay gente que, por ejemplo, come tostada con aceite de oliva o cosas. No es tan extraña esa parte. Pero esto es un poco más extraño, sí. Para suavizar la piel, te lo puedes poner. Me descoloca mucho eso, que todavía saca la receta en plan, puedes desbloquearla. Porque claramente, como decíamos, ya lo hemos aprendido. Pero sí que asumo que habrá cosas de estas que requieran el propio aceite. Pescado, vegetales, simplemente, pues eso. Vamos a decir verdes en el sentido de diferentes tipos de vegetales de ese color. Espinacas y demás, por ejemplo. Y leche de coco. Vale, pues de momento no se va a quitar el aceite, pero sabemos hacerlo. Vamos a investigar la antorcha, supongo. Aún no la necesitamos, pero voy a suponer que en algún momento será necesaria. Una fuente portable de luz. Déjame que lo mire de nuevo, que al cancelar hacia atrás... Me ha sacado la interfaz, tengo que investigarlo, sí. Supongo que también podría combinar tipo un palo con el aceite y demás, pero no estamos haciendo otra investigación ahora mismo. Así que tiene sentido. Vale, estamos bien a nivel de temperatura, o decentemente se supone. Tenemos un refugio, dos elementos clave a la supervivencia. Tenemos agua, tenemos algo de alimento, aunque no mucho. Así que en ese aspecto tenemos varias necesidades básicas cubiertas. Sí que debería o cortar más leña para alimentar la hoguera o para otras tareas, o hacer otras cosas similares. Y hemos hablado de lo de escalar. También hemos encontrado más lemongrass, lo que pasa que no le gusta mucho al pibe. Me pregunto una cosa. Vamos a recoger un poco el lemongrass, que también nos mejora herbología, aunque muy lentamente. Y hemos visto antes que podía interactuar con ella y grindearla. Vamos a ver qué pasa. Pues que tenemos lemongrass, que está simplemente triturada, podríamos decir. Y a los insectos no les gusta. Vale, esa parte la entiendo, pero ¿qué puedo hacer con ello exactamente? Sí que se puede combinar con el aceite. Me suponía que serviría de base para hacer combinaciones. Lo que ponemos es a remojo. Será tan simple como eso y luego me lo pongo en la piel. Porque generalmente no es tan simple como eso, pero es una base un poco aceitosa o viscosa para combinar un componente como este que se mantenga a cierto tiempo. Que no se te caiga literalmente la piel al momento. Vale, pues sí que es una mezcla de aceite de citronela. Y ahora debería hervirlo, me dice. Vale, pues hervámoslo. 54 minutos. Proceso bastante avanzado, desde luego, pero está bien. Vamos a comernos un poquito más. No me puedo decir que estás cansado de los alimentos vegetales cuando te acabas de comer esto y has estado media hora sin ello, pero... Pero ok, estoy por verme el aceite para no te quejes. Hirviendo, ¿no? No está caliente, pero aún así. Vale, y quizá un paseíto más. Porque podría intentar bajar otro coco, pero no sé si se van a caer por intentar cortar el árbol. Y entrenar escalada un poquito... Igual te cansas demasiado. También por ir a la jungla, ¿no? Seguir buscando cosas. O obtener otro palo. Vale, yo creo que vamos a hacer otra cosa importante. Porque sí que es cierto que una cosa que no hemos hecho, que nos han pedido, es conseguir un pez. Entonces creo que vamos a hacerle caso para aprender más. Para ver también cuán óptimo es y para tener más variación en la dieta. A ver. Aceite de cirtonela. Vale, saquémoslo. Y ahora que está hervido, ¿qué? Huele bien y tiene capacidad de repeler insectos. Ya, pero me lo bebo. Me dices, la idea no es bebertelo, es ponerte en la piel, supongo. ¿Puedo hacer interacciones tipo... Decirte, oye, échate esto encima, ¿no? Digamos, interactuar físicamente contigo. Creo que no. Tendré que hacer algún paso más seguramente. Algún gataplasma, algún tipo de cobertura. Quizá combinarlo con... Con alguna prenda. También podría ser. No me refiero a esta prenda literalmente, pero igual te haces algún tipo de tejido y luego lo cubres con ello. Podría ser algo así. Vale, consigamos un pececillo. Entonces tenemos esto. El aceite lo podría dejar por ahí. Querría tejer también. Por cierto, ¿me has aprendido ya la recta que teníamos en proceso? Creo que no, ¿no? Que está en proceso todavía. Sí. Pero luego sí que me gustaría tener un contenedor para guardar cosas, portarlas y demás. Tendría bastante sentido. De momento, la lógica es... Podríamos ir a pescar. Entonces asumo que será la interacción tal que así. Sí. Lo único que me hace gracia es que lleves en el inventario... No funciona así, ¿eh? Pero imagínate que llevas en el inventario un cuenco de aceite, otro de citronela y te vas a ir bajo el agua a bucear. Entonces voy a dejarlo de momento aquí. Esto sí que voy a dejar en el inventario, aunque no sea muy realista. Vale, 30 minutos. Ok, hemos conseguido un pececillo. Esto no lo reconozco, la verdad. Pero si me dices que es comestible, me lo creo. No me comería cualquier cosa así a la ligera, desde luego. Pero si está cocinado y no tiene apariencia muy venenosa, ¿no? En plan muchas espinitas y cosas hacia afuera. O si fuera, por supuesto, un fugu. Uy, obviamente, ignóralo. No vas a andar quitando el saco correspondiente. Pero además, no hay mucho problema. Espera, antes de hacer nada, ¿puedo hacer filetes o algo? No, esto es para hacer cebo. No lo fileteamos ni nada, así. Realmente es bastante simple ponerlo tal que así. Y luego le quitas las espinas y demás después. Suele ser recomendable quitarle las tripas, eso sí. Pero bueno, si estás muy necesitado, tampoco te va a pasar nada malo. Vale, y hemos hecho lo de la palma, lo del arbolito. Estamos bastante mojados y un poco sedientos, pero la más está decentemente en teoría. Y tenemos aún así la cantimplora y tenemos agua. Quizá me voy a ver un poquito, agüita de esta. Un par de ellas, ¿no? Hidratadísimo. Y ahora ponemos esto a recolectar de nuevo, perdón. Esto es un poco raro cómo funciona a nivel de interfaz, pero bueno, así funciona. No me digas que al apilarlo así hemos derramado el otro. Lo hemos juntado presuntamente. A ver, déjame que primero ponga esto aquí. Ya le diga, recolecta. La lluvia. Sí que aún así es lo de estaquear y demás es mejorar. Como he dicho, la interfaz es lo que menos me gusta probablemente del juego. Más allá de la apariencia que puede ser. Algo que diga mucha gente. Bueno, a mí no me atrae mucho, pero a nivel práctico, ¿no? A nivel jugable. Claramente es la parte un poco más incómoda. Te acostumbras, estoy seguro, pero... Pero sí que tiene sus características, un poco sus rarezas. Por cierto, ¿me dejas ya hacer? No, ningún tipo de mejora. Supongo que tendré que investigar más para ello. Primero. Otro paseíto y se ha cocinado el pez. No debería haberse. Pasamos a otra playa, ok. Y hemos terminado también la investigación de la antorcha y que me pide exactamente aceite, tela y madera. Tela no tenemos. La tela puede ser hecha mediante una tejedora, podríamos decir. Y puedes utilizarlo para hacer un montón de objetos útiles y en general tejidos. Viene en cuatro tamaños, pequeño, normal, grande y muy grande. Y se puede hacer más pequeño o más grande precisamente en la tejedora. También puedes hacer vendas improvisadas, cobertura para las manos y los pies. Como un vendaje podríamos decir que actúe casi como un calzado improvisado. E incluso puedes hacer máscaras para gas improvisadas. Vale, voy a decir, seguramente para un volcán, sí. Porque puede emitir un volcán gases venenosos. Tóxicos. Ok. Y supongo que prendas también, ¿no? Vale, pez está cocinado. Vamos a ello antes de lo demás. Sí que estaría bien tener alguna, pero yo creo que no es de momento una prioridad. No creo que va a ir por la noche por ahí de aventuras de momento, ¿no? No tenemos ese nivel de progreso quizá como para pensar en ello. Vale. Necesito alimentarte también más. Y lo que sí que ahora mismo no tenemos tampoco es tanto que entregarte de esa forma. También hay que hacer mantenimiento por lo que vemos además. Ah, puedo mantener, vale. Así. Un poquito. Venga, ya que estoy todo porque puedo recoger enseguida por aquí, si hace falta. ¿Esto también puedo iniciar o no? Para ello no. Vale. Siguiente cuestión, que haría otro coco para probar si la combinación de cordel con esto es lo que hace la cesta. Porque si no, como ya me estoy tengo que investigarlo. Tampoco está mal, ¿eh? Investigar ahora que tenemos margen, pero definitivamente a veces probar cosas creo que sí que podrían dar resultado aunque no hayas investigado todavía. Con algunas cosas no, en teoría, pero con otras sí. Es un poco confuso, lo sé, pero es lo que ponía en el foro. Vale, esto también es para hacer lo mismo, para hacer cebo. En ese caso me lo como. Lo único de alimentación... Estás un poquito hambriento. Yo creo que estoy llenando bien, ¿eh? No creo que vaya a dejarte muy hambriento. Y tampoco quiero esperar mucho porque empeorará. Si baja un poco el porcentaje, no sé si afectará a que te da menos nutrición. Llegados a un punto, obviamente, quiero imaginar, con las mecánicas medio realistas del juego, que será peligroso. Pero si te bajo, por ejemplo, digamos, del 100% al 90%, quiero imaginar que no te va a dar ya directamente enfermedad o que te hará ese riesgo. Me gustaría imaginar, por lo menos. Por eso quiero decir que quizá espera un poco, no es muy buena idea, pero la vez tampoco debería ser muy grave. Arena no hemos probado a recoger. Me imagino que podré fundir la masa antes para hacer cristal o algo, pero ahora mismo no es algo que parezca muy prioritario. Vamos a comerlo, venga. Tampoco te ha llenado tanto como esperaba. Está bien, pero sin más. Eso sí, sigue cansado los vegetales. Acaba de comer un pez enorme, pero los vegetales todavía... Me he comido antes una hierba y ya me he cansado para siempre. Vale, pues, bromas aparte, si no le das, acabará bajando que imaginar. Entonces hemos obtenido lo que serían los restos del pez, que puede ser utilizado como cebo o me lo podría incluso comer. Vale, el problema es que como cebo no creo que funcione... No, arrastrándolo sin más. Curiosamente, puedo cocinarlo. ¿Qué pasa si lo cocino? Supongo que lo veremos. Igualmente dejar que se queme algo también podría tener sentido para ver el resultado, ¿no? Tipo, ah, consigo... No creo que vayas a conseguir carbón, bueno, funciona así, pero me refiero al mundo real. Pero igual restos quemados, luego hacen no sé qué y siguen un proceso. Todo lo que sea experimentar, como ya hemos dicho, va a tener premio a nivel de conocimiento. Así que también es importante la experimentación. La playa hemos encontrado, por cierto. Vale, es un lugar que tienes que ir físicamente también. Bien, supongo que completar un área tendría sentido. Y ahora que lo veo, supongo que 33% y 33% siempre te dan acceso a otra zona. Posiblemente, ¿no? Vamos a mirar un poquito más. Vale, eso por ejemplo me sirve. Pero también hubiera estado bien, de hecho, que hubiéramos encontrado... ¿Cómo vas? ¿Estás cómodo de temperatura? ¿Está todo bien? ¿Estás josa? Pero si hubiera estado bien, encontramos aún un poco más. Vale, se ha cocinado. Se ha quemado, me dicen. Técnicamente me parece bien, pero no me has avisado antes, así que asumo que eso es que puede ocurrir nada más. Vale, pues restos quemados. Voy a probar de nuevo, aunque luego utilizaríamos esto para cebo a nivel lógico, tendría más sentido. De hecho, sí, pone directamente que se va a quemar, no que se vaya a cocinar. Con lo cual, ese es el objetivo en este contexto que estamos haciendo. No sé por qué quiero eso, pero es una opción. Vamos a sacar los objetos de todas formas. Y los voy a tirar ya al suelo. Que no me va a afectar mucho ahora mismo. A ver, restos quemados. Este desastre completamente quemado de forma irreconocible. Probablemente ni siquiera es comestible. Aún así te lo puedes comer. Tardas 15 minutos. Ah, duración 15 minutos. ¿Por qué duración? No sé qué será. Ok. Y puedes tirarlo. Algunas versiones del carbón vegetal te pueden ayudar a reponerte ligeramente de algunos tipos de intoxicaciones o contrarrestar toxinas. De una forma que no es muy fiable en la naturaleza. Aunque se venden muchas veces los milagros del carbón activo y demás. Que sí que tiene aplicación, pero me refiero que tampoco te vas a salvar de cualquier cosa. Y tiene que ser de una forma muy específica para que funcione decentemente. Esto claramente no creo que cuente como tal. Pero sí quizá el carbón que pueda obtener después de la hoguera podría funcionar. Si me intoxico algo. No lo sé. Pero eso no sé para qué sirve de momento. Esto lo tengo pendiente y sí que tardará poco en cocinarse. Vamos a ir supongo que preparándolo un poquito y miramos cuánto tarda. Técnicamente puedo hacer así. Habrá otras interacciones seguramente. Vale, 21 minutos. El paseíto eran 15. Un cangrejito rico. Cangrejito. Vale, el problema es que ahora se prepara en 6. Y no tengo forma de pasar 6 minutos. Lo máximo que puedo pasar o mínimo, quiero decir, son 15. Me parece curioso que haya tan poca información aquí. Me descoloco un poco. ¿Será porque tengo todo bien? Me causa un poco de paranoia porque constantemente se ve mucha más información. Entonces me hace pensar, ¿será que lo demás está mal? Pero no, está todo más o menos en orden. Supongo que porque está en un estado intermedio o porque no está variando mucho. Lo digo porque sí que el juego se supone eso, que tiene bastantes cosas misteriosas. Y no me gusta repetir. Ajá, es que de verdad estás muerto porque no te has fijado y te ha picado una cobra el ojete. Y por decir algo, ¿no? Y estabas envenenado y por eso no te sentías ni para aquí ni para allá. Estabas ya entumecido, ¿no? Básicamente, por decir algo. Entonces espero que no sea el caso, pero no sé muy bien. Vale, supongo que el cangrejo puede esperar. Porque si lo pongo va a tardar 21 minutitos también. Es que estoy muy bien alimentado. Si espero, técnicamente en el mundo real podrías encerrar al cangrejo. Eso sí, no lo pongas simplemente en la arena porque va a cavar y se va a marchar. Pero podrías meterle una cestita o alguna cosa así, ¿no? De las que has tejido. Y si no se pone a romperlo o le atas las pinzas o lo que sea, ¿no? Si no tienes un contenido mejor me refiero. Pues podría ser que no se escape y que gracias a ello pues que lo tengas fresco para después. Sé que suena un poco cruel fuera de contexto, pero literalmente en la supervivencia de naturaleza pues querrías hacer eso. Vale, hemos encontrado algo nuevo, un arbusto de palma para sacar precisamente ese tipo de vegetación. Ok, en ese caso bien y esto ya se ha cocinado. Veo que sí que aunque te pases un poco no empieza el proceso de quemado cuando te avisan. Entonces mi temor de que no podías pasar minutitos individuales, desde luego se ve un poco corregido así. Un molusquito por aquí. Vale, vemos que sí, esto todavía lo que pasa es que es lo que decíamos antes. Solo te mencionan quizá aquello que ahora mismo es un poco más relevante en este contexto. Perfecto. Vale, pues todo bien por acá. Dicho esto, tenemos el cangrejito. A nivel de progreso estábamos investigando la cestita. Y nos piden que busquemos un charco como fuente de agua de emergencia. De momento agüita tenemos. Y un charco no creo que sea muy buena idea. Seguramente habrá que hacer algo más avanzado para poder procesarlo. Quiero imaginar. Tenemos por ejemplo el telar. Tenemos el tipo de horno especial que es para generalmente arcilla y cristales y demás. Y también podemos hacer una cabaña incluso después. Vale, informaciones interesantes. Preparativos. Domina las tres artes. Y ya vemos pequeños spoilers de chamán, artesano, guerrero, lista de caza. Que no es mucho spoiler porque hay elementos subnaturales. Técnicamente el chamanismo existe en el mundo real. No es algo necesariamente fantástico. Pero en el contexto de los juegos sabemos que probablemente trae un impacto más directo con los espíritus y demás. Por si acaso, aún así, no sabía que había esta información tan avanzada. Pero spoiler alerta antes de pulsar el botón. Vale, sí, claramente hay cosas aquí. Igualmente es literalmente objetivos. Así que no lo considero un gran spoiler. Pero sí que hay mucha gente que prefiere no saber casi nada. Entonces por eso he hecho el aviso. Toca el ritmo secreto. Venza al enemigo. Escapa de la isla. Haz la isla a tu hogar. Vale, diferentes formas de obtener un ending. Por lo tanto, claramente. No es algo que te vaya a sorprender mucho. No es algo que nadie diga. Oh, no, no me lo imaginaba que podrías escapar o quedarte. Porque es literalmente lo más previsible en ese sentido. Pero bueno, pues si acaso está bien avisar. Como digo, porque hay gente que igual prefiere no saber absolutamente nada. Claramente, por lo menos, te deja intrigado de cómo harás todo ese proceso. Pero sí que va a ser algo bastante avanzado, claramente. Y con ello creo que el juego se guarda en todo momento, ¿no? Sí, puedes hacer salvar la partida y salir al menú. Yo creo que con esto ya más o menos hemos podido ver bastante bien en qué consiste el juego. Y la verdad es que así. Primera es la impresión inicial que me llevo sobre él. Sin duda ha sido positiva. Personalmente me ha gustado, me ha divertido y me ha interesado lo que hemos podido ver durante esta primera partida. No sé si al progresar en la partida en sí misma se mantendría este nivel de interés. Pero ese tramo inicial, sin duda, ha mantenido enganchado y constantemente pensando en qué podría hacer. Qué resultado vamos a obtener con algunas interacciones. Cómo tomar buenas decisiones. Sabiendo que no lo estás haciendo perfecto, obviamente. Pero que estás aprendiendo gracias a lo que vas probando en cada caso. Y que podrías aplicarlo mucho mejor en otras situaciones o incluso en futuras partidas. Si en el caso de avanzar, pues acabarás muriendo lo que fuera. Lo que sí que es cierto es que en ese aspecto el juego, gran parte de su encanto lo tiene en ese factor de prueba y error basado en el descubrimiento. Y es algo que sin duda va a mantener mucho en el primer tramo. Pero después, como decimos, quizá vaya perdiendo un poco esos detalles. Y no sé hasta qué punto va a ser tan rejugable. Sí que a nivel mecánico parece que está muy orientado a que te pases unas cuantas partidas después de probar cómo funciona y aprender. Y luego pruebes diferentes condiciones, ¿no? De comienzo o de personaje. Pero verdaderamente no sé si va a variar tanto una partida para otra como mantener tu interés en ese sentido. Además de cuando ya sepas cómo funcionan algunas mecánicas, desbloqueos o recetas. Seguramente tienes tanta ventaja inicial a la hora de planificar o llevar a cabo las tareas que probablemente, como digo, perderás gran parte de lo que te aportaba en ese comienzo tanta emoción en lo que vas a poder llegar a hacer o qué va a ocurrir. Porque ya no existe esa incertidumbre o, como decíamos, placer del descubrimiento. En primer lugar, su aspecto gráfico y de la mano de este también voy a mencionar ya de paso el aspecto sonoro. Tengo que decir que cumplen con su función, son agradables sin más, pero sí que no llaman mucho la atención. Claramente en el caso de este juego no son un reclamo principal. Muchos juegos, a pesar de que puedan tener mecánicas que son su atractivo principal, quizá el aspecto estético especialmente, aunque a veces también lo han de sonar, la estética específicamente, sobre todo muy a menudo, es lo más cuidado para así ser un reclamo instantáneo visualmente. Y en el caso de este juego no puedo decir que personalmente me lo parezca. No con ello digo que me parezca feo, porque sí que de hecho hay algunas cartas que, aparte de representar bien el tipo de objeto o elemento que incluyen en la misma, simplemente lo que quieran representar como tal, también tienen bastantes detalles, algunos alimentos que parecen sin duda vistosos y que sabes lo que representan perfectamente, los matices incluso, en su diseño. Pero no es algo que yo viera en la captura de pantalla y dijera, guau, ese juego me llama muchísima atención y quiero jugarlo solo por ver qué cosas me voy a encontrar en él o solo por ver qué cartas están disponibles. Entonces, cumple con su función, pero como digo, no es un reclamo principal ni mucho menos. Lo que sí que es un poco mejorable, yo creo, es el aspecto de lo que sería la interfaz. Como ya hemos mencionado, que haya misterio respecto a algunas interacciones de objetos, recetas o lo que te puedas encontrar es muy bueno, pero que a veces tengas un poco de incertidumbre sobre cómo interactúas con elementos de la interfaz o el resultado que va a producir, o qué pasa si arrastro y hago clic, ese tipo de control directo y en general, como decíamos, que representa la interfaz en algunos aspectos, sí que es un pelín mejor, nada grave, te acostumbrarás en cuestión de un par de horas seguro, o si no, pues si buscas alguna información externa, pero yo incluso habiendo mirado primero controles y demás, ni siquiera era apenas información, yo creo que salió en mi camino para buscarlos, que ni siquiera digo en el interior del juego, no es que puedas ir a opciones y con ello en la configuración echar un vistazo. Entonces, sí que sería un poco mejorable el aspecto, como decíamos, la interfaz y la interacción con la misma, así como información de cómo se interactúa con ella o cómo, digamos, que hacer diferentes controles rápidos, lo que serían simplemente teclas específicas o doble clic o, como decíamos, shift click o diferentes opciones que habitualmente están presentes en juegos de este tipo. También hay que decir que, a nivel de la exploración, algo que creo que le aportaría más, aunque ya de por sí no está mal, es que, por ejemplo, cuando estamos caminando por un área en busca de materiales y demás, cubrir unas cuantas apariencias diferentes de cómo estás caminando por la zona o que haga zoom incluso, con una pequeña animación, ese tipo de cosas te harían sentir un poco más inmerso. No es que sea necesario, pero sin duda también le aportarían un extra en el departamento, como decíamos, artístico. Pasando a las mecánicas, sin duda es el aspecto que va a ser, como decíamos, el reclamo principal, el encanto del juego y lo que verdaderamente te va a llamar la atención, si es que te gusta, por supuesto, la dinámica que te ofrece. Y personalmente, la verdad es que me gusta bastante. Sí que gran parte de lo que te va a hacer divertirte en el tramo inicial, sin duda va a ser que te guste lo de probar cosas, ¿no? Experimentar con las cartas, ver cómo interactúan, ver qué resultado obtienes, pensar ya de antemano qué podrías llegar a hacer con ese ingrediente que has conseguido, ¿no? Por ejemplo, con el aceite, ¿qué podrás hacer después? O incluso que consigas algo pronto y no tengas ni idea para qué sirve y lo dejes un poco como la recámara, ¿no? En plan pendiente y luego más adelante veas para qué era. Todo ese tipo de cosas de cómo van encajando las piezas siempre es muy divertido y también sobre todo el componente quizá de que es muy realista, pero como ya hemos visto también con algunos elementos un poco más fantásticos o un poco más de ficción exagerada, podríamos decir, y por ese motivo también te imaginas, ¿no? Al progresar en la partida que podrías llegar a localizar en otros biomas o que podría llegar a ocurrir a nivel de eventos un poco especiales que te puedan descolocar por momentos porque desastres naturales y demás, obviamente, las tenedas en cuenta, pero cuando se trata de algo más ficticio no sabes qué esperarte y siempre puede ser interesante. De la misma forma, la profundidad de mecánicas también es muy llamativa el hecho de que tengas que hacer ese nivel de microgestión. También comprendo que es algo divisivo, ¿eh? Habría mucha gente que probablemente no le gusta tener que gestionar todo de forma tan exagerada y que era algo más simple a nivel de supervivencia. Yo he habido juegos en los cuales precisamente he pensado así, decir, no quiero tener que gestionar hasta cómo caga el personaje, ¿no? Que en este caso no tienes que cagar, pero sí que, por ejemplo, la gestión de, como decíamos, consistencia de sus heces, es algo a tener en cuenta. Entonces me parecería completamente comprensible y respetable porque se puede hacer tedioso. En este caso sí que tienes mucha microgestión a nivel de detalles pequeñitos, pero luego realmente a nivel práctico no hemos tenido que hacer tantas cosas diferentes. Es decir, sí que es variación de acciones, pero al final lo que equilibras es bastante razonable y lógico. Aunque luego tengas un montón de barritas diferentes que van a cambiar, lo que es la acción que va a afectar a ellas es un poco más simplificado. Por ejemplo, como decíamos en la consistencia de las heces, pues no comas coco todo el tiempo. O si es el caso de que se está cansando de vegetales, pues varía la dieta. No es que tengas que hacer como una serie de acciones como muy complejas o avanzadas para realizar algo muy simple en concepto. Sí que a nivel, por ejemplo, de cocinar es un poquito, no enrevesado, pero sí bastantes pasos de por medio. Y como digo, comprendería que algo como eso pueda ser repetitivo o incluso tedioso para muchas personas. Y de la misma forma, lo que decíamos de la prueba y error también creo que puede ser frustrante para algunos jugadores porque prefieren quizá tener unas mecánicas más predefinidas o que sean más intuitivas. Sí que en este caso tienes que asumir que sí o sí la vas a cagar y que yo en esta partida, aunque he progresado un poco en algunos aspectos, habré cometido 50.000 errores. Y si, por ejemplo, jugar a 10 partidas y en la 11 me fijo en la inicial que he jugado en este vídeo, seguro que diría, ah, mira, esto lo he hecho fatal porque por ahí ha hecho no sé qué. Optimizar este aspecto y con ello hacerlo mejor. Y creo que para buenas personas también eso puede ser más cómodo el que tenga siempre la oportunidad de hacerlo bien desde un principio, aunque dependa de ti obviamente, pero sí que tenga así las herramientas para ello. Sí que te da pistas, el juego por lo menos, y sí que he leído que en el pasado no lo hacía tanto, que eso es algo propio de la versión completa. Pero definitivamente aún así habrá interacciones concretas que estás a un paso de cumplirlas. Si combino esta carta con esta obtengo este resultado y aún así pues no termina de aparecer ese último paso hasta que no pruebes un poquito diferentes opciones. Entonces sí que puedes caer un poco en la dinámica de sentir que tienes que probar absolutamente cada carta con todo alrededor, pero en lo positivo por lo menos sí que te marcan identificando con un pequeño brillo, ¿no? Cuando algo es interactuable o que está iluminada la carta al fin y al cabo. Entonces creo que tampoco va a ser tan tedioso como en otros juegos, por ejemplo, aventuras gráficas de tengo un objeto en el inventario y voy a probarlo en literalmente 20 estios diferentes, ¿no? No creo que eso vaya a ocurrir tanto potencialmente. De la misma forma sí que como decía, una vez ya sepas cómo se juega, ya has encontrado un montón de recetas, sabes lo más básico. No sé hasta qué punto más va a mantener tu interés. Quizá con el desafío extra de comenzar con diferentes personajes o peores condiciones podría serlo, pero verdaderamente si ya sabes cómo se hace todo lo más óptimo, al final vas a repetirlo en gran medida. Entonces eso es algo que me intriga, no sé cuánta variación va a haber a medida que progresemos la partida. Entonces los aspectos negativos estarían esos aspectos que hemos mencionado de puede ser divisivos en un jugador. A mí precisamente de momento me ha intrigado, me ha gustado, me ha interesado el ver cómo podría progresar y sí que he sentido en todo momento sensación de progreso y de mejorar y aprender, que es algo que siempre es satisfactorio. Así que sí que me quedo bastante intrigado. Si queréis ver más y veo que tenéis interés en el canal, pues simplemente quizá juego un poquito más y veamos más progreso, pero si no, como este pequeño elemento de presentación, creo que ha sido un buen ejemplo de ello. Y con ello pues lo único que también hay que decir es que quizá por el aspecto de que no es tan impresionante y no sé cuántas horas el juego potencial tendrá, quizá su precio podría ser un poquito elevado, no mucho, pero un poquito dentro del género también podríamos mencionar esa parte. Por lo más, buena sensación y con ello pues espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Os agradezco que lo hayáis visto y si queréis y os apetece, nos ponéis a su vez en el siguiente. Con lo cual, hasta el mismo. Gracias.